Hola Vale, esto es Banda Santa María de Chichuaico Guerrero, pa' que lo baile toda la raza tlacololera, primo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracololero, ahí viene el tigre aflamado, huyendo por la serranía, porque le quieren dar muerte, unos hombres de sangre fría, les llevo un trago de miscal, porque esos son mis compas de Banda Santa María. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracololero, andan diciendo por ahí, que te quedaste dormido, y en eso que vio el tigre, y te hice un gran despalco. No, ma' eso yo no me duermo, no ma' le di chance un rato, pa' que conozca lo bueno de mi pueblo chichualco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!